Eh, perdón Eh, le di, le di Bueno, es que grabé un video De Hora de Aventura, que fue el primero Que subí, eh, se me olvidó Ponerle ese video, nomás que Le puse cancelar Y, ya ven Ya ven esas cosas, bueno Vamos a poner este video Que todo se derrumbó dentro de mi Melodicado, bueno chicos Cuando se acabe Lo corto, y bueno chicos Nos vemos hasta el próximo video Un saludo y adiós Los dejo con el video Todos, todos Amor, ya salí, ya vámonos ¿Quién es? No sé Todo se derrumbó Dentro de mi Soy Soy su novio ¿Tú? Todo se derrumbó Dentro de mi Bueno, la verdad es que sí es mi novio Sí Pero mientras Todo se derrumbó Dentro de mi Amor, ya, pero ya cubrí los boletos Para el teatro El viernes El viernes ¿Cuántos dos? Vamos Tú y yo Ya los compró Ya los compró ¿Qué tuviste que hacer? No me imagino Todo se derrumbó Dentro de mi No me imagino 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 No me imagino